Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Furassic World Hoy tenemos el juego de Aile, me lo he pillado para ordenador y vamos a echar aquí un buen ratito Hemos elegido este pedazo de herbívoro, un pachycefalosaurio hembra Y básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser personalizarnos nuestro dinosaurio Aquí tenemos, bueno esto es para la cámara, lo vamos a dejar ahí en el cuerpo Esto pone que es la variación de patrón Que supongo que tendrá que ver algo con los colores Por aquí, el blanquito me gusta Vamos a, bueno en principio vamos a creárnoslo de color blanquito Vamos a buscarnos un dinosaurio albino Una pachycefalosauria albina, preciosa ella, una princesa A ver por aquí, no me convence más el color rubio completamente Como si fuese ricitos de oro Y nada tío, toma por culo, yo le doy a confirmar ¡Eh! ¡Anda! Pero si hemos aparecido de la nada O sea, la propia materia del espacio nos ha creado Aquí está diciendo que para la Q Presionamos la Q para encontrar comida La N en el caso de que se haga de noche, ¿no? Para la visión nocturna, perfecto Nos están haciendo aquí una especie de resumen Super rapidito En la esquina superior izquierda Y si pulsamos el insert Aquí está nuestro crecimiento Que es un 71% Para cambiar de estado O sea, para crecer Tenemos que llegar al 100% Así que ahora mismo somos una pachycefalosauria baby Hemos aparecido en una especie de lago, ¿no? ¿Qué es esto? Lago pantano Lago barra pantano O sea, que agua no nos va a faltar en un principio Saltamos Como símbolo de victoria El espacio es para saltar ¿Eso qué ha sido? Un pedo Un pedete Parece que hay géiseres por aquí Pedetes de la tierra Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Más de cerca A ver esto qué coño es Qué coño acaba de pasar aquí Ha sido una flatulencia Del fondo de la tierra Se escucha como tormenta Espero que no se ponga a llover aquí Ahí estamos Una buena flatulencia Cómo no Si pulsamos la Q Vamos a holisquear Vamos a activar el sentido del olfato Para localizar Agua y comida Agua como ya vemos Estamos súper rodeados de agua Ah, también se iluminan las pisadas nuestras Me echa como Anda Y nada Nada perfectamente Eh, Java La actualización Gracias, Java Nos haces la vida mucho más fácil a todos Estoy quedando sin estamina Y aparece el símbolo del oxígeno Que eso quiere decir Date un respiro Tómate un Kit Kat De momento vamos a beber un poquito Vamos a echar un traguito por aquí Se escucha Tormenta de fondo Tengo que decir que cuando hay tormenta No podemos usar el olfato No sé por qué Es como que Eh Es como Vale, nos agachamos aquí A la H Si le damos a la H Nos quedamos descansando un poquito Y vemos que hemos crecido un 1% Muy bien Crecemos muy lentamente Ahora mismo de hambre Pues no tenemos nada de hambre Y de ese acabamos de De bebernos un litro de agua por lo menos Y no tenemos fe Estamos recuperando la estamina poco a poco Lo que hoy va diciendo sobre la tormenta Eh Cuando hay tormenta y llueve No podemos usar el sentido del olfato Es como que las gotas de la lluvia Pues tienen Un efecto inhibidor en nuestro olfato Y por lo que sea pues no podemos oler Eh Vamos a seguir por aquí Vamos a intentar salir de De este pantano ¿No? Eh A ver que más podemos hacer aquí Y si nos encontramos algún compañero Espero no encontrarme ya con un carnívoro Porque ahora mismo pues Soy pequeñito Estoy creciendo Estoy olisqueando Buscando comida para poderme hacer mayor Tarda un ratito eh La animación hecha de oler De momento mucha agua Nuestras propias pi... ¡Eh! Allí Allí parece que hay una plantita verde Vamos a ir a comer un poquito Vamos a tomarnos una ensaladita como aperitivo Y como podéis ver En la parte superior del mapa Nos salen las zonas de depresión Estamos yendo ahora mismo a una zona deprimida Que es como una especie de valle Y también nos marca la zona montañosa Nos marcan también el norte, sur, este y oeste O sea que de esta forma pues nos podríamos Nos podríamos orientar Y aquí con la E pues comemos un poquito Aunque de momento el hambre lo llevamos bastante bien Tenemos el estómago lleno Así que vamos a seguir buscando por aquí otras cositas Creo que hay otro tipo de plantas que son rojas Y estas son de progresión O sea que podríamos crecer de forma más rápida Pero si decirlo Ahí He visto como una especie Vale, he visto Pasar algo si nos acercamos Si nos ponemos encima Por favor nos achicharramos como un pollo asado Vamos a acercarnos con delicadeza Vaya que nos matemos Dale a la E para beber Vale, estamos justo en el círculo de la muerte Y parece que viene Eh, si nos metemos debajo de agua Pues escuchamos menos Este que guapo No sabía yo esto Parece que no Que no nos ha quitado nada de vida A ver, vamos a echarle un poquito Vamos a esperar que otra vez Ocurra lo del Heiser No, no nos morimos creo No nos pasa nada A ver No, no nos ha quitado nada de vida O sea, estamos bien Nos ponemos encima de un Heiser Nos explota Y no nos quemamos Vale Me parece estupendo Vale, y aquí ya parece que hay una especie de claro Menos más tío Porque me estaba agobiando todo el rato El sueño de los Heiser Ahí Vale, si olemos aquí A lo mejor nos podemos orientar un poquito Vamos a buscar comida Y agua en otro sitio Vamos a intentar De alejarnos un poquito, ¿no? De la zona De la que hemos aparecido Allí nos marca el West El Oeste Y allí nos marca el Sur En el que hay una depresión Vale, pues vamos a tirar por aquí A ver que nos encontramos Vale, pues llevaba un rato andando Y como no he encontrado comida ni nada Pues he pegado un corte Ahí hemos encontrado ya por fin algo de comida Y vamos a ver la progresión Cuanto llevamos Tenemos un 75% de crecimiento O sea, todavía nos queda un buen rato No sé cuánto tiempo me va a llevar El llevar a este Paquicefalosaurio adulto Pero bueno Primero de nada vamos a comer Eso siempre ayuda Pues bueno, nos pegamos una fecha de comer aquí Y ahora lo que faltaría Sería buscar un poquito de agua Vamos a seguir andando un rato Y bueno, mi elección de un dinosaurio herbívoro Yo creo que es un poquito más fácil Que los carnívoros Sobre todo al principio Cuando somos principiantes Es más fácil pues estar buscando agua Y... Oh Aquí Hablando de agua Vamos a pegarme una fecha de bebé Teníamos el estómago ya medio vacío Pues lo que os contaba Es que yo creo que es más fácil De jugar Al principio con herbívoros Que lo único que tenemos que buscar Es agua Y comida Yo creo que carnívoros pues Sería un poquito más complicado Pero bueno En un futuro haré otro vídeo Con... Con dinosaurio carnívoro Que ave que nos encontramos Me voy a subir aquí En esta piedra Y os voy a enseñar Los distintos tipos de rugido Que tiene el paquicefalosaurio Vamos a darle a la F Ahí está Ahora con el botón 1 A ver lo que hace Uy Es como un rugido más Desesperado ¿Vale? Este sería el 2 Que es como la llamada Amigable Estás buscando otros paquicefalosaurios Este es agresivo El 3 es un rugido agresivo En plan que te meto Y por último ahí tenemos El 4 Este sería el 4 Que es como... Como de advertencia ¿No? Un rugido de advertencia Y a continuación Pues os voy a enseñar Cómo salta Pero bueno Ya lo habéis visto Y ahora Cómo ataca Un paquicefalosaurio Que sería Cabezazo ¿No? Nos acercamos a este árbol Y... Cabezazo No se rompe el árbol Estaría guapo ¿Verdad? Pero bueno Estaría bastante guapo Que hiciese ¡Pam! Impactiese la piedra Por la mitad Como si fuese aquí yo Odín El dios de la cabeza De buque Pues nada Ya os he enseñado Más o menos Los inicios De la vida De esta Preciosa Pachicefalosaurio Hembra Que se queda aquí Descansando Está molía La pobre Habrá andado Unos 18 kilómetros Os voy a dejar Por aquí arriba Una encuesta Para que me digáis Si queréis Que haga otro vídeo Sobre la vida De esta Pachicefalosaurio O directamente Me meta en la vida De un carnívoro Que eso es como Meterse a los saco Paco Porque llevo Relativamente poco Jugando a este juego Nos vemos en el siguiente vídeo De Furacic World Y hasta luego Ghost Baby be my fire Baby be my flame Baby be the softly burning embers Through December Into June Sincronización Andrea